Pese al impedimento legal de nombrar o referirse a Federico Val, Nazarena Vélez le dio un móvil a intrusos, en el que reflexionó sobre la conflictiva relación de pareja que Barbie Vélez tuvo con el hijo de Carmen Barbieri, el puntapié de su profundo mea culpa y llanto. Se lo dio Jorge Rial, al hacerle una puntual pregunta tras los episodios de violencia que hubo entre su hija y Val, el lo de Barbie, yo me acuerdo el día que te pregunté vos pasaste por ese tema, de violencia de género, como no te diste cuenta. Eso es lo que más te jode, indagó el periodista, quien tenía como invitado en el piso al chino Agostini, Nazarena, con la voz temblorosa y los ojos repletos de lágrimas, contestó, es tremendo porque yo lo defendía como nadie. Cuando me llamó, José María, Muscari, yo le terminé creyendo a él, Fede. Me siento una idiota, una incapaz como mamá. Eso es lo que me movió todo este tiempo con esta bronca, el no haberme dado cuenta. Y una vez que pasó, ya pasó, vacantela, no te diste cuenta, sos una idiota. Por eso, tengo una sensación de, ¿cómo se me pasó esto? Algo de los nenes no se me puede pasar, tras escuchar a Vélez y ver su angustia, ría la coto, pero es una exigencia que te pones vos, porque Barbie no te hizo responsable. El chino tampoco te hace responsable de nada. ¡Gracias!